Baby Bus ¡Otro hermoso día! ¡Hola! ¡Señor Dao, tres helados de fresa, por favor! ¡Enseguida! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, no! Creo que mi motor está descompuesto. Lo siento, chicos. No habrá helados el día de hoy. No te preocupes. ¡Te ayudaremos! ¡Te llevaré al taller mecánico! ¡Oh, no! Su motor está desgastado. No creo que se pueda reparar. ¡Consigámosle un motor nuevo! ¡Kiki, Miu Miu, ayúdenme! ¡Ok! ¡Tarán! ¡El supermotor! ¡Guau! ¡Paparemos el camión! ¡El camión! ¡Con un nuevo supermotor! ¡Vamos! ¡Camión de comida! ¡Helado, helado, 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 ñami, ñami, helado. ¡Presa, vainilla, mango, chocolate! ¡Muchos sabores! ¡Mmm! ¡Nami, ñami, ña, ña, ña! ¡Mejoraré mi camión y le pondré una máquina de palomitas también! ¡Mejoremos el camión! ¡El camión! ¡Con una máquina de palomitas! ¡Máquina de palomitas! ¡Guau! ¡Na, na, na, palomitas! ¡Palomitas, palomitas, ricas palomitas! ¡Rofo, amarillo, azul, verde! ¡Muchos colores! ¡Ni, ña, 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 ña! ¡Quiero tener una máquina de algodón de azúcar también! ¡Mejoremos el camión! ¡El camión! ¡Con una super máquina de algodón! ¡Una máquina de algodón! ¡Na, na, na, algodón de azúcar! ¡Algodón, algodón, esponjoso algodón! ¡Estrella, flor, unicornio, cangrejo! ¡Muchas formas! ¡Ni, ña, 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 ña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Mis helados especiales para ustedes! ¡Wow! ¡Helado de palomitas! ¡Helado de algodón de azúcar! ¡Ja, ja! ¡Los preparé con mis nuevas máquinas! ¡Yo también quiero uno! ¡Ja, ja! ¡No te preocupes! ¡Preparé el tuyo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Pááááá! ¡Ah, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes!